La epilepsia va a ser la siguiente protagonista aquí en Médicos Online. Vamos a hacerlo de la mano de todo un experto, gran experto, el doctor Alexandra Giruneil, que es neurólogo, es jefe clínico de la unidad del Departamento de Neurología de Patologías del Movimiento del Hospital de San Pau de Barcelona. Parkinson y otros temblores, temblores esenciales. Doctor Giruneil, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer tenerlo con nosotros, doctor. El temblor, ¿qué es el temblor? ¿Por qué se produce el temblor? Y fíjense que yo me estoy dirigiendo a las manos y no necesariamente tendría que dirigirme a las manos, pero es donde todos entendemos más, donde hay temblor en el organismo. ¿Es muy frecuente el temblor en las personas, doctor Giruneil? El temblor es, la definición es un movimiento rítmico oscilatorio de una parte del cuerpo, rítmico, regular. Todos tenemos temblor, todos. Pasa que es microscópico y no lo podemos ver a simple vista. Pero si nos tomamos un estimulante, un activador, como varios cafés, un Red Bull, estamos muy estresados, etcétera, veremos cómo este temblor que tenemos todos aparece y es visible. Estamos nerviosos, tenemos temblor. Es el temblor fisiológico o normal que todos tenemos en situación de estrés o de exceso de activación. Como enfermedad, el temblor está presente en varias enfermedades y se calcula que el 5% de la población de más de 60 años tiene algún tipo de temblor. O sea que es bastante frecuente este síntoma. Claro, pero una cosa es tener temblor y otra cosa es que ese temblor incapacite, que ese temblor pueda provocar una alteración en la vida de esa persona, en la sociabilización de esa persona. ¿En qué momento, doctor Giruneil, un temblor deja de ser algo molesto a convertirse en una enfermedad? Pues mire, es muy simple. Empieza a molestar en las cosas cotidianas del día a día. Típicamente, los temblores de acción, cuando hacemos un gesto en contra de gravedad, es el típico temblor molesto. Por ejemplo, para beber agua de un vaso o de una copa, nos permite hacer a temblar. Llega un momento que si el temblor es muy importante, necesitaremos las dos manos para beber. Hay personas con mucho temblor todavía que necesitan una cañita, no pueden con las manos. Estos casos son graves. Molesta para comer sopa, molesta para comer guisantes, molesta para coger una llave y poner la llave en la cerradura, para hacer bricolaje, etc. Llega un momento que el temblor puede ser muy molesto. Afortunadamente, yo diría que la gran mayoría de casos, el temblor es más leve y da síntomas pequeños sin ser tan discapacitantes. La enfermedad número uno, ya no me la pregunta, pero yo se lo digo, no es el Parkinson, porque la gente piensa, temblor, Parkinson. No, lo más frecuente es el temblor esencial, se llama, temblor esencial. Y de estos, más del 80% son leves, son temblores muy leves, molestias para escribir, mala letra, beber agua se mueve un poco, a veces afecta la cabeza y se mueve un poquito, a veces afecta la voz. Pero el temblor esencial es la enfermedad número uno de la enfermedad del temblor en el ser humano. Y ese temblor esencial, ahora hablaremos del Parkinson, ¿ese temblor esencial necesita de algún tipo de tratamiento, doctor Gironelio, o no necesariamente? Depende, depende. Porque los tratamientos que tenemos, desgraciadamente, de fármacos, son poco eficaces. No consiguen quitarlo, lo reducen. Y a veces en gente muy mayor con temblor, preferimos no dar ningún tratamiento. Porque tienen éxito secundario, por ejemplo, la medicación para el temblor. La mayoría son antiepilépticos y dan somnolencia y torpeza y la persona podría caerse. Y tampoco quitamos el temblor. Tenemos herramientas con fármacos que mejoran un poco. Y luego tenemos herramientas para casos más difíciles. Tenemos cirugía. La cirugía cerebral profunda, como la enfermedad de Parkinson, que se utiliza con marcapasos, con unos electrodos colocados en el núcleo tálamo. Esto hace ya más de 25 años que se hace. Y hace un par de años que hay una nueva técnica que se basa en los ultrasonidos, que hacen lo mismo que los marcapasos, pero sin haber de agujerear el cerebro mediante una resonancia magnética. Esta técnica de los ultrasonidos, creo que es la... Y lo podemos decir porque lo ha dicho públicamente a través de diversos medios de comunicación, es la técnica a la que se sometió el exalcalde de Barcelona, Xavi Trías, ¿no? Metrías, correcto. Es una técnica bastante novedosa. Hace dos años o tres años que se hace. Y tenemos un centro en Barcelona y un centro en Madrid, un centro en Pamplona, en Navarra. Y era privado, puramente privado, una técnica privada que costaba alrededor de 20.000 euros, ¿no es cierto? Y esto era un freno para los pacientes. Entonces, a partir de dentro de este verano, yo creo que este verano ya va a estar activo una máquina de estas en Canruti. Y se entrará por el Ix y podemos enviar pacientes a hacerse este tipo de intervención. Es una intervención que no es curativa. Hay que ir al tanto con los periodistas porque esto va a salir en la prensa cuando estén a punto. Y va a ser la rampana fea. Es una técnica paliativa que mejora, tiene sus riesgos. Hacemos un agujero dentro del cerebro, lo hacemos sin cirugía, pero dentro del cerebro se hace un pequeño agujerito. Puede tener efectos secundarios. A veces no funciona. El sistema tiene sus limitaciones. Pero sí que tiene la ventaja de que no hay que hacer el agujero y pasar por anestesia y ir al quirófano. Esto es una ventaja. Pero tiene sus limitaciones y tiene que reservarse para casos graves de temblor. Para casos graves. No es para todo el mundo que tiene un poco de temblor. Para casos graves. Es curioso porque yo tuve la suerte, nada, el pasado jueves, de saludar al señor Trías. Estábamos en un acto al Salud de Hacienda al Ayuntamiento. Él vino co-invitado y, lógicamente, todo el mundo le preguntaba cómo está Xavier, qué tal. Y él estaba encantado. Decía que estaba fantásticamente bien y que ojalá se lo hubiera podido hacer antes. Qué duda cabe. Usted decía, Parkinson. No todo el Parkinson es movimiento. Hay gente que tiene temblor de manos y no es Parkinson. Y hay gente que usted la diagnostica de Parkinson y se debe quedar sorprendido porque dice, doctor, si yo no tengo temblor, puede suceder, ¿verdad? Sí, correcto. Eso se ha estudiado y se considera que de cada 10 pacientes con Parkinson hay 3 que no tienen temblor. 3 sin temblor. El Parkinson, síntoma número uno, no es el temblor, es la lentitud. Es la lentitud para levantarse, para caminar. Esto es el Parkinson. Y luego tienes un temblor, pero no todo el mundo tiene temblor. El temblor número uno, ya digo, la enfermedad número uno es el temblor esencial. Y la gente tiene, cuando tiene un poco de temblor, tiene que pensar en el temblor esencial. Sobre todo si tiene familiares que han tenido temblor. Es una enfermedad hereditaria y el 50% de pacientes tienen a alguien de la familia que tiene también temblor. Si tu abuelo temblaba cuando cogía un porrón y tu madre también tenía un poco de temblor y tú tienes temblor, lo más probable es que tengas una enfermedad. El temblor esencial. Y la persona que no tiene temblor, la persona que en principio no cree tener un problema neurológico asociado al Parkinson, ¿hay alguna otra sintomatología que le haga llegar lo antes posible? Porque como siempre el diagnóstico precoz también creo que aquí será importante al neurólogo para que se lo diagnostique y le pueda apuntar el correcto tratamiento, doctor Gironi. Muy buena pregunta porque esto es así. Los pacientes que no tienen temblor tardan dos años en hacer el diagnóstico. Dos años. ¿Por qué? Porque la persona no tiene temblor, empiezan a estar un poco apagados, un poco apáticos. A veces van al psiquiatra primero, que se tiene una depresión. Empiezan a tener dolor en el hombro, que están rígidos. Van al traumatólogo. Y hasta que alguien piensa, empiezan a caerse. A veces dicen esto, el neurólogo quizá. Quizá el neurólogo. Y el neurólogo solo sería el tercer especialista al cuarto que llega y hace el diagnóstico. Pero es habitual esto porque no hay temblor. El temblor es un signo muy visible. Y rápidamente se va al médico y se consulta. Y se va al neurólogo. Pero no solamente es el Parkinson. Hay otras múltiples patologías. Hay una que mucha gente padece, que es el síndrome de piernas inquietas, por ejemplo. Y imagino que también es uno de los tratamientos que abordan en su unidad, doctor Gironi. Esas personas que están jugando a fútbol por la noche, ¿no? Correcto. Es una enfermedad bastante novedosa para nosotros. Hace unos 25 años que se habla de ella. Y es porque antes se desconocía y se hablaba de que tenés mala circulación. Mi madre tenía mala circulación. Es una enfermedad muy curiosa porque da unas molestias. Básicamente, cuando se pone el sol, a partir de las 7 o 8 de la noche, no antes, y en la cama. Y con esa situación, el personal no se puede estar quieta, sentada en un sillón. Se le tiene calandres en las piernas y tiene que levantar. Se tiene que levantar y moverse para que se le pase. Incluso se pone en la cama y se tiene que levantar. Esto tiene un tratamiento muy eficaz, pero muy eficaz. Una es una pastillita por la tarde, por la merienda, y se van los síntomas. Esto sí que es importante saberlo. Aquí sí que tenemos un tratamiento súper eficaz. También es hereditario. Es muy habitual en la familia. Mala circulación. Mi abuela tenía mala circulación. Bueno, atención. Es hereditario. Lo ha dicho dos veces ya el doctor Gironi. Es decir, si hay en la familia abuelitos, papás que tienen alguna problemática de trastornos del movimiento, hay que ir al neurólogo para buscar la solución lo antes posible. Antes de que aparezca, evidentemente, esta molesta sintomatología. Con el doctor Gironi, a mí me gustaría seguir hablando otros días, porque también aplica la hipnosis. Y de una manera muy apasionante, muy interesante. Y hace unos 11 años que lo hacemos, sí. Hace unos 11 años. Ahora estamos en el cerebro blanca, y somos un equipo de psicólogos, un psiquiatra, y utilizamos hipnosis para trastornos que llamamos funcionales, neurológicos funcionales. Son síntomas neurológicos, sino en la causa, evidente, con todas las pruebas normales, y sin ningún tratamiento que funcione. Y el origen está en la mente, en la mente de las personas, que por algún problema previo, algún trauma, algún desencadenante, y ocasiona estos síntomas que mediante la hipnosis podemos intentar revertirlos. Pues seguiremos hablando, doctor Gironi. Seguiremos hablando porque hay temas realmente muy apasionantes. Muchísimas gracias, doctor Gironi, y a Alexandra Gironi, el neurólogo, por haber estado con nosotros. Cuídese mucho. Muchas gracias a vosotros. Gracias, doctor. Aquí estamos en Médicos Online, aquí estamos en TVCAD. Seguimos.